El cortijo Ferradores está a unos 4 kilómetros de la localidad de Humilladero. Ofrece casas de campo encantadoras, 3 piscinas compartidas y un jardín. Las casas presentan una decoración tradicional, con fachada de piedra y techos con vigas. Disponen de salón con sofá, chimenea y televisión, así como cocina o zona de cocina. Los huéspedes pueden utilizar la zona de barbacoa y el patio compartidos del establecimiento. Además, hay pistas de tenis y de voleibol. El parque y la laguna de Fuente de Piedra están a 15 minutos en coche. El establecimiento está bien comunicado con la autopista A92 y Málaga está a 50 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com